Hola mi gente, mi nombre es Ricardo Ochoa y voy a hacer una pequeña nota aclaratoria acerca de una tergiversación o un malentendido que ha habido acerca de un programa de Soy Yoruba donde la doctora Natalia Bolívar, en el programa Una Revolución Cultural, ella en su calidad de antropóloga habla acerca de muchas divinidades, entre ellas habla del culto de Oduduwa. Yo tengo prendas del siglo XIX y es lo que yo confío enormemente y la prenda mía me la entregaron al cabo del tiempo y ellos me seleccionaron a mí, yo nunca me imaginé que me iban a dar una prenda del siglo XIX y con nombre, apellido y todo, me dijeron cuando estés, que sepamos que tú estás dispuesta, te rayas con nosotros y esto era allá yo en la loma del Cusco, que le llamaban en Pinar del Río una loma muy mágica. Pero no, yo tengo hecho Oduduwa directo por IFA y todas esas cosas, pero que además Oduduwa no es antagónico a Mayombe, es lo mismo, porque es muerte también, muerte es vida, es todo, y Mayombe es lo mismo. Donde habla ella acerca de tener Oduduwa hecho, sin embargo ahí es una interpretación quizá que se le ha dado errónea en el sentido de que la doctora, hay gente que piensa que tiene hecho Oduduwa, no, la doctora no tiene hecho Oduduwa, la doctora tiene recibido Oduduwa como una divinidad, sin embargo quizá la forma de expresarse no fue a lo mejor la correcta de acuerdo a la terminología que nosotros los practicantes realizamos. La doctora, para aclararlo, no tiene hecho Oduduwa, tiene recibido Oduduwa y ella nos habla más en la parte antropológica, en la parte filosófica, en la parte estudiosa como lo que es ella. Dicho lo anterior, para las aclaraciones que sean necesarias para nuestros amigos, principalmente en Venezuela, por las controversias que esto ha generado. Soy Ricardo Ochoa y soy Yoruba.